Quiero mi gente, ¿cómo andamos? Aquí estamos ya en un otro video más en mi canal de Fernando León Como les prometí que iba a ser más videos más seguidos, pues aquí andamos Este video, el día de hoy ando muy contento porque aquí vengo llegando a la agencia, aquí a la Suzuki Vengo a recoger un carrito que ya tenía tiempo que lo había encargado La gente que los ha comprado saben que está difícil para agarrarlo, lanzan La venta pues y por internet y el que te toca Entonces me tocó un carrito, gracias a Dios lo pudimos conseguir Después de meses esperándolo ya llegó Y aquí vengo a recogerlo Este, quiero que me comenten el video al final Porque lo quiero regalar machín, ya que le ponen varios accesorios Entonces para que me comenten ahí, para irlo dejando bien placazón Ahí está, yo creo que va a ser esta o esta No, pero esta no Esta es esta, esta es buena Y gente pues aquí estamos esperando que hagan la entrega Como le digo, y tardé varios meses esperando La neta, estaba esperando y no llegaba hasta que llegó por fin Y todo el día que llegó se me trabó ahí una cosita del seguro, etc. Pero uno que ya quedó ¿Cómo andas con vos, José? Todo bien, aquí, para ver la perrona Oye, le vamos a tener que poner una ceremonia aquí a Grupo Fernando, Eva Le vamos a tener que estar ahorita por el malecón Machín, vamos a poner unos cevichurros Vamos a poner unos cevichurros en ellos Ya está, pues Ya está Aquí estamos ya firmando los últimos papeles ya Con documentación, ya para que le den salud a Ricardo Que nos entreguen Nomás que firmé y no me hace nada bien la A Como lo tengo en la credencial Es una batalla, mirense Porque tengo la firma muy fea, muy sencillita Y con un poquito que le mueva, ya no me acepta Es una fea también porque la foto es de borrosera No toman aquí en la aceptar Batallo mucho Pero pues ya, ya estamos a lo último y con José también Que está grabando el limón Por 11.810 pesos más, ¿no? Le puedes alargar la vida A lo que es este, pues el motor, transmisión Pues todo lo que es la garantía de la unidad, ¿sale? La puedes adquirir desde este momento Va a estar a los seis meses Y te quedan ese precio en 1.810 Si te interesa agarrarlo Pues ya nada más me dices Para expedirte el certificado Ah, ya te cuento, tienes tres años para ti Ahorita son tres años O 60 mil kilómetros, así es ¿Ay, está? ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Muchas felicidades Fernando! ¡Y bienvenido a las dos minas y sus vidas! ¡Muchas gracias! Son las llaves de tu nuevo GIFI y pues esperemos que lo disfrutes y escribo algunas historias en el verano. Podemos probar ambas llaves. Vamos a probar luces. Vamos a abrir el motor. Voy a cerrar la puerta para mostrarte la ruptura. Pégale una ruptura ahí. ¿De una vez? ¡Vámonos! 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 En las distintas, ahí estamos encendiendo los cuatro. La derecha para que encendas las dos luces. Ahí están las otras. ¡Ah! Ahora las cuantas. Ahí también está la boca. Esas son las... Esas son un pequeño forro. ¿Quieres saber? Es un pequeño forro y encender la otra. Y la alfa es la parte. Acéh, van a desayunar. No le dais. Aplausos. No le dais. Y ahí está la boca. Ahí está. Pero los dos quieren. Aplausos. Para el trabajo. Ahí están los exámenes. Los exámenes. Frensers, direccional de este lado, direccional, el otro, y... Quiero que para no dejar que viera así para que la gente se vea que funcionara de frente. Bueno. Frens. Sí. Frens. ¿Me preguntabas algo? No, es igual. Aquí en esta parte de aquí tenemos el gato. Los objetos pues nada más nos ponemos aquí. Ojalá. Ese es el maletín de la viento. De todas formas, este nos describe aquí cómo se usa. Esta es para arena y lodo. Sí. Y ya este es montaño rocoso. Tú nada más vas a bajar de la 2H a la 4H, bajas, y de la 4H a la otra es presionas y bajas. Hazlo. ¿Pues con el freno también? No, no pasa nada. ¿Has cuenta que yo estaba aquí en qué está? Sí, ahí está en 2H. Ok. Nada más bajas. Bajas. Ahí está, es la 4H. Y de la 4H a la 4L que es para montaña y rocoso, presionas y bajas. Ahí está. Ahí está, pues. Ahí está la 4H y la otra lo subes a la 2H. Ahí está. Lo normal es aquí, pues. Sí, así es para sudar esta retena en 2H. Y cada vez que vayas a hacer cambio de esto, tiene que estar neutral, parado, pues, parado la unidad. Sí, sí, si no, 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 no. Sí. Ok. Ok. Pues voy a empezar a parro para ver el motor. Te puedo mostrar, es que vienen todos sus componentes bien sellados, o sea, que no nos falta alguna tapita. Pero, como tal, no te voy a decir este motor, ¿verdad? Sí, no, no. Sí. O sea, ves nada más ver el motor, pues es 1.5 de 4 cilindros, y pues, está contento. ¿Se ve bien? Todo complejo. Ok. Te falta el turbo ahí nomás. ¿No falta el turbo? Sí. ¿Vas a regalar el turbo? Hay que ponerle... Hay que regalar el turbo, por lo menos, va. Sí, regalar. Ya, tengo que rodeo. Ah, ok. Unos, y sacamos el turbo. Sí. Ah, ok. Y sacamos. Pues, no sé, si quieres que te traiga los tapetes de uso rudo. Ya quedó bautizado, ahora sí. Ya quedó ya. Listo, ya quedó. Listo, bueno, ya quedó. Listo. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!